El alcalde de Ipeales insiste en aplicar la ley de fronteras, la cual permitirá generar una reactivación para el departamento de Nariño. Lo que ocurre es que nosotros tenemos nuestra propia ley, ley de fronteras, ley que viene hace muchos años pero que ahora precisamente tuvo una modificación, que hay que reglamentarle, hay que pedirle al gobierno que la reglamente, hay que pedirle al gobierno que la ponga en contexto de la realidad que estamos viviendo y que a través de eso nos ayude a reactivar realmente el departamento de Nariño, que pensemos en ello no solamente en el presente, sino que pensemos en el futuro. Han sido muchos años de no inversión, pero ahora lo podemos tener, así es que con la voluntad que tiene el presidente Petro, hagamos realidad lo que queremos los nariñenses, tener un mejor futuro y a eso le estamos apostando. El mandatario asegura que Ipeales está altamente afectado por la esgracia de productos que se consumen en el mercado local y que afecta de manera directa la llegada de turistas de Ecuador. El sector de la construcción está totalmente paralizado. Difícil porque si bien es cierto en este puente han llegado muchos turistas, pues miramos que no tenemos los productos en los almacenes de cadena, en los almacenes de gran plataforma. ¿Por qué? Por la situación de la vía y lo entendemos. Yo creo que eso es real. Pero también porque hay medidas que puede adoptar el gobierno en lo que tiene que ver con generación de empleo. Y es que no tenemos cemento. El ministro de Comercio Exterior se comprometió a sacar adelante la resolución respectiva para permitir la importación de cemento para que no se paralicen las obras. No solamente de Ipeales, sino de la provincia de Obanda, de todo el departamento de Nariño, pero hasta ahora no se ha dado. Eso hace que muchas empresas constructoras hayan parado, que las obras públicas de los municipios están paradas. ¿En perjuicio de quién? De todos los trabajadores. Entonces, queremos que haya determinaciones de manera rápida del gobierno y otra vez vuelvamos a tener ese elemento que es importante para poder reiniciar las obras que se están construyendo en el departamento. En el sur de Nariño, también se insiste en que se debe mirar con especial atención los trabajos en el departamento del Cauca. Aunque ya hay mejor movilidad, la condición climatológica impide avanzar en las obras. Digamos que han mejorado el tema de la vía, del acceso de la depresión, de lo que va a llegar hasta Rosas, pues han trabajado mucho y creo que hay mayor movilidad. Pero con lo que pasó el fin de semana, que es algo inesperado con esa gran lluvia que hubo, no solamente en el Cauca, sino también aquí en el departamento de Nariño, pero esperamos que entre el día viernes, sábado, domingo, esté solucionado y por consiguiente se habilite y creo que va a mejorar totalmente el transporte, sobre todo, no solamente en el transporte pesado, sino que hay que pensar también en el transporte de pasajeros. Hay buses de más de 30 pasajeros que no han podido regresar a Cali. Esperamos que así lo haga y que empiece a haber esa reactivación en todos los sectores en el departamento. Y Piales y los municipios de la ex provincia de Obando ven con preocupación la situación económica de las familias por los altos precios de la canasta familiar y los insumos de primera necesidad.